Bien, vamos a continuar con la serie de vídeos de bases de datos y vamos a entender lo que es un formulario. Un formulario es una ventana con la que el usuario puede interactuar. El usuario, en principio, si recordáis lo que hemos hablado en clase, tenemos un modo diseñador de bases de datos o un modo administrador, que podría ser el backend, y el usuario lo que va a hacer es, en un frontend, en unas páginas, él va a interactuar con los datos de la base de datos sin necesidad de conocimientos de tablas o de la programación que esté hecha. Con lo cual, lo primero, vamos a entender lo que es un formulario. Vamos a hacer un formulario sencillito para meter datos de lo que es el usuario, vamos a decir, de los alumnos dentro de la base de datos, meter datos directamente en una tabla. Vamos a cambiar un poco las propiedades y hacemos un vídeo breve para que el siguiente vídeo podamos analizar realmente cómo crear un formulario a partir de un formulario en blanco que nos pueda servir como formulario principal y como página principal de inicio de nuestra base de datos. Vamos a meter ahora datos en lugar de como administradores, como si fuésemos los usuarios. Entonces, para ello vamos a hacer formularios que son las ventanitas. Entonces, en este caso, bueno, aquí tengo todos los objetos, tablas, tal, voy a la parte de formularios. En estos formularios ahora mismo está vacío y para ayudaros, Access es bastante educativo y si quiero crear puedo tener un asistente para formularios. Voy a hacer un formulario para meter nuevo alumno porque viene un nuevo alumno al centro y voy a meterlo en lugar de ir a la tabla directamente, pues lo voy a hacerlo con un formulario. Creo un formulario con el asistente y lo que hago es tabla alumno asignatura, no, tabla alumnos, es la tabla alumnos lo que quiero meter. ¿Qué datos quiero meter? Todos. Siguiente. ¿Cómo los quiero poner? Vamos a decir, la forma que quieres previsualizar los datos. Entonces voy a darle en columnas y el título siempre es recomendable ponerlo. Vamos a ponerle nuevo nuevo alumno, ¿vale? Porque es un formulario de insertar nuevo alumno. Además, lo pondré más claro, insertar nuevo alumno. ¿Vale? Puedo modificarlo, puedo abrirlo. Finalizo y ya lo tengo hecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué me ha salido? Una tabla, vamos a decir, un formulario donde yo tengo los distintos registros. En este caso, me muestra que este es el registro 1 de 3 y tengo aquí, pues, vamos a decir, la navegación por registros. Hay que tener cuidado porque estos datos, si ahora yo le pongo que es pepes, acabo de modificar el dato del registro. Entonces, no están bloqueados. Ya llegaremos a ello. En principio, ahora mismo, me salen y puedo navegar por ellos. Si os acordáis, era pepe, luego paco y luego feliz. ¿Vale? Estos son los tres registros, pero ya os digo que Pepe me lo acaba de modificar porque estos son datos de los registros. Si ahora quiero crear uno nuevo, pues le doy a la estrellita y creo, pues, un nuevo alumno, ¿no? Que le voy a llamar Fernando Phil. Una DNI. Vale. Y la fecha de nacimiento voy a ponerle el 02 del 2000. ¿Vale? Con lo cual ya tengo una persona más metida. Esta forma de meter datos está bien. Lo que pasa es que tengo la navegación por registros y un usuario, pues, puede, si no sabe utilizar bases de datos, pues, puede liarla cambiando cualquiera de estos datos. Con lo cual, es recomendable entrar en diseño de formulario y cambiar alguna de las propiedades. Por ejemplo, voy a darle en vista diseño. Puedo cambiarle, vamos a decir, el tamaño. Puedo cambiarle el color de fondo. El color de fondo voy a ponerle verde. ¿Vale? El texto que no se ve nada. Lo voy a poner en blanco. Y si quiero cambiar cualquiera de los formatos, pues, bueno, tengo aquí el color de fondo, el estilo de, en este caso, color de texto. Voy a poner texto claro y ya está. Lo dejamos así lo que es el formato. Puede hacer los campos también más grandes y más pequeños. El campo más grande, en principio, va a ser el de apellidos, con lo cual vamos a dejarlo más largo y nombre y DNI vamos a dejarlo así. Con lo cual, este podría ser mi formato de archivo. Cierro, guardo diseño y si ahora lo abro, el formulario, pues, bueno, me ha cambiado algo, pero todavía no me ha cambiado. Sigue siendo visibles todos los registros. Entonces, lo que voy a hacer es seguir en vista diseño y voy a hacerle que no tenga selector de registro, que no tenga botones de navegación. Y le quito las barras de desplazamiento. Vamos a dejarle el botón cerrar. Estoy, ya os digo, en propiedades de formulario. Y le vamos a cambiar el emergente. Emergente, sí. Vale. ¿Qué he hecho con esto? Que no se me va a abrir directamente la aplicación, sino que va a salir como una ventana nueva. Pues, guardo. Por cierto, emergente está en la hoja de propiedades en otras. Vale. Guardo. Sí. Bueno, todo esto lo puedo cerrar. Ya os digo que todo esto era lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Vale. Y eran las tablas. Ahora estoy con el formulario. Vale. Y ahora veis que se me acaba de abrir una ventana nueva que la puedo abrir, cerrar, mover. Y es una ventana nueva de aplicación. Ya no puedo moverme entre registros, pero lamentablemente solo me sale el primer registro. Vale. No puedo crear datos nuevos. Entonces, esto lo tendré que modificar en el formulario principal. Pero ya puedo meter nuevo alumno. ¿Sí? Este, por ejemplo, podría estar terminado. Y el botón cerrar, pues, puedo aprovechar el propio que tiene. Si no, le podría crear un botón. Con esto hemos visto cómo crear, ya os digo, un formulario emergente dentro de nuestra base de datos que puede servir como ventana para que puedan interactuar los usuarios. En el siguiente vídeo veremos cómo crearlo a partir de un formulario en blanco que me dé más opciones para poder crear un formulario principal que puede ser el inicio de nuestra base de datos como aplicación cerrada. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.